Bueno, seguimos entonces en Buendía y en este caso con una entrevista telefónica con el vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien se encuentra en ejercicio del Poder Ejecutivo por el viaje del gobernador Juan Manzur. Queríamos consultarle primero por estos rumores que vienen desde la Nación y que ya dan cuenta los medios nacionales sobre los posibles recortes a las provincias. Vicegobernador, Buendía, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Gabi. Un saludo para todos ustedes. ¿Cómo está? Bueno, vicegobernador, ¿cómo toma estas versiones que llegan desde la Nación y que ya están reflejadas en los diarios nacionales respecto a la posibilidad de la llegada de menos dinero a las provincias? Bueno, este es un tema que nosotros lo veníamos hablando acá en la provincia con el gobernador Juan Manzur, en el sentido de que veíamos con preocupación el hecho de que la llegada del Fondo Monetario Internacional al país, que por ahí se lo quiere presentar como que es una solución y la verdad que nosotros no coincidimos para nada porque uno cuando recurre al Fondo Monetario las cosas no están bien y cuando uno recurre al Fondo Monetario es para pedir créditos y cuando se reciben los créditos se tienen que aceptar las condiciones de quien presta los recursos, quien presta los dinero, que en este caso es el Fondo Monetario Internacional. Los argentinos ya hemos tenido mucha experiencia cuando nosotros nos vinculamos con el Fondo Monetario como país y la hemos tenido experiencia con presidentes de diferentes espacios políticos, la hemos tenido experiencia con presidentes no solo del peronismo sino del radicalismo, de la alianza y la verdad que nunca nos fue bien, siempre hemos terminado endeudados y hemos terminado con los mismos problemas que siempre tenemos, que es la inflación, el déficit fiscal, el endeudamiento. Y la verdad que nosotros como provincia, Gaby, venimos haciendo un gran esfuerzo para tener nuestras cuentas fiscales en orden. Nosotros venimos haciendo un gran esfuerzo para tener el superávit fiscal. Y bueno, cuando escuchamos que se viene el ajuste a las provincias, la pregunta es qué recursos le quieren quitar a Tucumán. Si Tucumán no tiene recursos extras presupuestarios, Tucumán no tiene aportes adicionales como si tiene Jujuy, como si tiene Salta, como tiene Buenos Aires y como tiene Capital Federal, que son las provincias de Cambiemos. A nosotros no nos mandaron un recurso extra presupuestario en los dos años y medio del gobernador Juan Manzur. Pregunto, ¿qué recursos le van a quitar a la provincia de Tucumán si no le vienen dando recursos adicionales? Ahora, Vicegobernador Carolina Cerveto le habla, ¿cómo le va? Buen día. Le hago una consulta. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, Carolina, despolitizar totalmente estos temas. Primero, despolitizarlo tanto desde el espacio político nuestro como desde el espacio político de Cambiemos. Hoy el gobierno nacional tiene representantes en la provincia de Tucumán. Tiene senadores nacionales, tiene diputados nacionales, y a nosotros nos toca gobernar la provincia y nosotros también tenemos representantes tucumanos en el Congreso de la Nación. Cuando nosotros decimos, no están demorando las partidas en los comedores, cuando nosotros decimos, no, no están llegando los recursos para discapacidad. Y la verdad que primero queremos que no se lo interprete como que es una cuestión política y simplemente mediática. Acá hay muchos reclamos por escrito, acá hay expediente y hay gestiones que venimos haciendo como gobierno de la provincia. Entonces nosotros cuando vemos que durante seis meses las partidas proyectadas para el año, nos llegó cero peso y nos preocupamos. Ayer desde la delegación, sí, ayer desmintieron eso, ¿no? Desde Desarrollo Social de la Nación al menos, algunas fuentes dicen que no es cierto, que el convenio se firmó hace 60 días, que se hizo ya un depósito. ¿Esto cómo lo ven ustedes? ¿Es así? A ver, no sé, ustedes creo que hoy han publicado en el diario La Gaceta presenta un cuadro, un informe oficial que lo firma el ministro Gabriel Yedlin y que ese informe es el que llegó a la legislatura, donde habla lo presupuestado y proyectado en el 17, lo proyectado en el 18, y qué recursos van llegando. Y ese cuadro muestra la realidad y ese cuadro es conforme a documentación y a ejecución presupuestaria de la provincia. Es decir, que ahí se demuestra de dónde salen los reclamos que estamos haciendo como provincia. Y repito, si la Nación dice que nos giró todo, bueno, yo creo que la Nación tiene que mandar la documentación, ya sea o a los medios por el cual hacemos los reclamos, o bien oficialmente a través del área administrativa que corresponda y por escrito y con expediente como corresponde, responder que no deben un solo peso de discapacidad, que no deben un solo peso de los comedores, que no deben un solo peso del tema pensiones, jubilaciones. Entonces, yo diría que nosotros públicamente le vamos a salir a decir, tiene razón, le pedimos disculpas. Pero no es así, lamentablemente. No es así, lamentablemente. Por eso, repito, despoliticemos la comida de los chicos, despoliticemos la cuestión de los discapacitados, y empecemos a hablar en serio. Si la Nación dice que giró, que remita los comprobantes, que remita la documentación de las transferencias, y que remita las ejecuciones presupuestarias a este mes de junio, que ya prácticamente tenemos seis meses, seis meses de ejecuciones presupuestarias, y los números son los que ustedes bien reflejan hoy en el diario La Gaceta. Osvaldo, yo quería consultarle también por lo que ha sucedido en Rosario, con el presidente, y también lo inminente que resulta el 9 de julio. Y esto hace que miremos si va a venir o no, si están dadas las condiciones para que el presidente, por lo menos, esté seguro en la provincia, en los festejos. Sí, yo primero creo que es lamentable que en la Argentina haya un presidente que no pueda recorrer la provincia, que no pueda recorrer el interior con tranquilidad, y fundamentalmente bajo un sistema democrático que vivimos. Yo lo que creo que es una lástima es que el presidente no haya ido a Santa Fe. Y lo peor es que es los argumentos que no ha ido por problemas de seguridad. Yo creo que las provincias le tenemos que garantizar la seguridad al presidente. Y además, la misma nación, a través de las fuerzas nacionales, tienen que garantizarle la seguridad al presidente, para que el presidente pueda recorrer todas las provincias argentinas, no solo Santa Fe. Y nosotros, para el 9 de julio, somos la capital del país. Tucumán es la capital del país. El 9 de julio se declaró la independencia argentina acá en la provincia de Tucumán. Y el presidente ha venido en los 9 de julio. Y en el 9 de julio del año 2016, en el bicentenario, el presidente no solo estuvo en la casa histórica, el presidente estuvo en ese gran desfile que hemos tenido en la avenida Mate de Luna. O sea que, ¿qué le quiero decir? El presidente ya vino para los 9 de julio, y la verdad que han sido verdaderas fiestas patria. Usted dijo que se va a garantizar la seguridad. ¿Eso significa que se va a reforzar el sistema de seguridad para este festejo? ¿Ya tienen algo organizado con respecto a eso? ¿Más cantidad de efectivos? Nosotros, Carolina, venimos trabajando ya en la programación del 9 de julio, porque la fecha, yo diría, más importante que tiene la Argentina, y que tenemos los tucumanos, desde el punto de vista de fecha patria. Nosotros ya venimos trabajando en la programación, y en toda nuestra programación lo incluimos al señor presidente. Y cuando hablamos de la programación, tiene que ver también con la seguridad. Ahora, la seguridad del presidente también es responsabilidad del gobierno nacional a través de las fuerzas nacionales. Entonces, yo lo que creo que tenemos que trabajar de común acuerdo, primero, para que el presidente venga a Tucumán. El presidente tiene que venir a Tucumán, porque yo creo que los tucumanos y los argentinos nos merecemos que desde Tucumán el presidente dé un mensaje a todos los argentinos. ¿Todavía no confirmó eso, si viene o no? No, no, que yo conozca, Carolina, que yo conozca, no tenemos la confirmación oficial. Pero si usted a nosotros, a mí me pregunta, nosotros vamos a trabajar para darle todas las garantías necesarias en materia de seguridad, vamos a pedir colaboración también a las fuerzas nacionales, vamos a hablar con quien tengamos que hablar, por supuesto. Por supuesto que no podemos reconocer la situación socioeconómica complicada que está viviendo la Argentina, en que los tucumanos, por supuesto, no estamos exentos. Es decir, que tenemos que redoblar los esfuerzos. Y yo siempre digo, por ahí las protestas, las marchas dentro del sistema democrático y dentro de la ley, bueno, yo creo que hay que aceptarla y hay que respetarla. O sea, que se va a respetar si hay manifestaciones cercanas a los lugares donde se realizan los actos tradicionales del 9 de julio, digamos. Nosotros hoy, hoy, no tenemos ninguna información que se esté preparando ninguna reacción contra el presidente. Hoy. Hoy no tenemos información oficial. Bien. Y si en algún momento, dentro de este marco democrático, puede haber alguna marcha de diferentes sectores, por supuesto que habrá que tomar los recaudos, habrá que hablar con los dirigentes, si son gremiales, gremiales, si son de movimientos sociales, habrá que hablar con los movimientos sociales. Porque nosotros tenemos un diálogo permanente. Nosotros nunca hemos perdido el diálogo con los referentes de los diferentes sectores de la sociedad. Si por algo se ha caracterizado el gobierno de Juan Manzur, es por el diálogo permanente con todos los sectores. Por eso, si usted me pregunta, Tucumán está preparado para recibirlo al presidente. Y nosotros, como gobierno, deseamos y queremos y entiendo que corresponde que el presidente venga el 9 de julio. Pero, por supuesto, no es una decisión nuestra, es una decisión del gobierno nacional y, por supuesto, de él, del señor presidente. Bien. Y una última consulta antes de cerrar la entrevista. Bueno, está sesionando, ¿no? Arrancó a las 8 y media la sesión de la legislatura. Uno de los temas por ahí más importantes, ya se lo había anunciado, tiene que ver con esto de separar del cargo a aquellos empleados legislativos que están vinculados a causas de narcotráfico, ¿no? Bueno, esto va a salir finalmente hoy de la sesión y cómo vienen trabajando desde el recinto en eso. Sí, ya están sesionando. Empezó la sesión, la está presidiendo el presidente subrogante Fernando Juri, porque yo estoy a cargo del gobierno de la provincia. Y, efectivamente, como usted lo dice, uno de los temas importantes que tenemos es el proyecto del Poder Ejecutivo, donde se contempla la sanción para todos aquellos empleados que cometan delito y, fundamentalmente, vinculado al narcotráfico y a la venta de drogas. En la legislatura se van a hacer algunas modificaciones, porque la ley habla únicamente de empleados. Nosotros también vamos a incluir a funcionarios de diferentes rangos y jerarquías, pero además vamos a incluir a los tres poderes del Estado. Es decir, esta ley no es sola para el Poder Ejecutivo. Esta ley la vamos a modificar y vamos a incluir al Poder Legislativo, en primer lugar, y vamos a incluir al Poder Judicial, de tal manera que sea una ley que rija para los tres poderes y donde se incluya no solo a los empleados, sino también a los funcionarios de mayor rango, es decir, del rango que fuere, de tal manera que la ley tenga vigencia para los tres poderes del Estado y al margen de las categorías que revistan lo que tienen vinculación o relación directa con el Estado provincial. Muy bien, Vicegobernador, le agradecemos mucho por esta comunicación. Un saludo, gracias. Bueno, gracias Carolina, gracias Gaby, y la felicito. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el Vicegobernador. Sí, el Vicegobernador que está a cargo del Poder Ejecutivo con mucha información, muchos títulos nos ha dejado. Exactamente.